hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que te pasa un día el día de hoy les traigo un nuevo vídeo chicos y un nuevo vídeo en el cual es épico como ya están viendo en la pantalla estoy tirando sumons a big man chicos a big man y bueno estos sumos ya los hice los hice cuando estaba fuera no estaba en mi casa y bueno hoy mismo regresé a casa a mi hogar y bueno vamos a retomar con los vídeos diarios aún sido de vacaciones toda esta semanita voy a estar de vacaciones pero voy a estar en casa así que voy a poder subir diferentes vídeos chicos y bueno chicos en este vídeo lo que estoy haciendo a mis jóvenes caballeros es tirando sumons por big man tengo la gemita asegurada civil que big man este es creo que en 1900 o 1800 era ahora yo no me acuerdo directamente creo que si 1800 1900 entonces dije vuelta ya está vamos a tirar por big man lo tenemos asegurado es un defender y un runner a mí me gustan bastante los runners y también me gustan los defenders últimamente estoy usando bastante defender y me resulta muy divertido entonces dije vuelta si es un defender convirtiéndose a rara eso está buenísimo así que vamos a tirar por él vamos a por ella mejor dicho ya le cambió un poquito el género a big man y bueno como verán de este la suma aunque estoy tirando ahora son son lamentables pero bueno ya van a venir cosas mejores miran ayuda 2 y ahí me salió al mismo tiempo estoy viendo lo que grabé mismo y comentando un poquito también de fondo y bueno la verdad que pase bastante bonito pase bastante bonito los dos últimos vídeos que tengo subidos hablando del tema de los stickers y también del brawl 8 esos vídeos los subí los dejé como para que se suban no se suban este en ese día a esa hora así que por eso no he comentado no respondió los mensajes ni nada porque no estaba no estaba o sea los deje para que se suban así que quedaban ahí por eso tampoco este no hay cosas actualizadas por ejemplo del banner de big man en ese momento todavía no había salido estaba en la noticia que iba a salir pero no había salido y bueno por ahora no he tenido nada de suerte en como un título que me salió fue el lau ante el time skip pero bueno a ver si ahora sale bueno y bueno me salió boa está bien boa un buen personaje sirve bastante para las medallas y bueno ya lo tenía no pero igual sirve bastante es nivel 70 está bien ahí está bien es un personaje que no lo ha usado verdad esto también no lo ha usado casi pero bueno y ahí bueno estoy viendo este es uberome caballero t de manzana del pasado chicos no soy por las duales aviso nuevamente y ahí estaba viendo los tickets a ver cuando tenía haciendo los calculadores y ya podía tirar y bueno ahora vamos a otra van el skip la verdad que no ha tenido tenía bastantes tiradas bastante equipables pero bueno yo con la esperanza de que me salga algo hay una banderita defender que no pueda equipar o algo así pero bueno no salió nada este salió este sanzi y time skip que bueno todo esto me sirve también bueno para la cola obviamente para tratar de conseguir a crocodile que es el último personaje que me falta conseguir este bueno ahí reclame la gemita y estoy reclamando un poquito de algunas cosas así y bueno viendo reclamando tickets y bueno ahora voy a tirar en el primer ahí está viendo más o menos lo rey también este a ver qué personajes estaban posteados todo eso y bueno ahí tiré la primera y bueno ahí ya saqué la banderita y un runner a ver pimba horrible ya mi bikinita horrible chicos horrible pero bueno está no se me fue las esperanzas de que me salga hasta big man porque sí o sí iba a tirar hasta que me salga chicos si no me sale antes me salen asegurada porque tenía la gemita suficiente que vengo ahorrando desde el banner de chance de la película así mismo chance que me quede pobretón de ahí vengo ahorrando así que bueno éste quería conseguir este personaje no yo lo vi la verdad que está bastante bueno es rojo o sea que bastante meta este para el tema de los james los rogelios y todas esas cosas extrañas que después encontrar así que viene a ser un personaje bastante bueno y bueno después también les quiero hacer un vídeo comentándoles un poquito a ver cómo fue mi experiencia utilizando a big man porque ya pasó un tiempo después de este vídeo y bueno ha mejorado ha conseguido fragmentos le subió bastante nivel y todo eso y le usaron bastantes partidas para más o menos poder decirles este a ver lo que yo opino de ese personaje pero bueno eso va a ser para otro vídeo tal vez el siguiente no lo sé pero bueno eso que para otro vídeo y bueno ahí no he tenido suerte pul dorada a ver si sale bueno la verdad que no me acuerdo directamente que me salían cada pool eso sí no acuerdo pero bueno no miren miren eso chicos miren eso la suerte no está a mi lado durante mucho tiempo en el bounty rush la he gastado con caído y con acá y no en el aniversario pasado y bueno un runner y no podía esquivar no si podía esquivar si la deje porque la deje seguir y bueno fue uso para y así haciéndome un bateito ahí uso de time skip que ya también lo tengo al máximo así que pura cola chicos pura cola que no me quejo de me sería la cola bastante porque tema que también me sigue para el tema de las moneditas está la que directamente me sirve para las moneditas porque estoy un poco pobretón y también quiero juntar para limper bust y bueno también para materiales limper bust y obviamente también para poder conseguir a mi gran este crocodile de la prisión ahí capando de prisión break ahí bueno acá bueno me salió el primer personal que no tengo ya sop así que bueno está ya sólo no lo tenía está bien personaje nuevo es un scout pero bueno algo es algo no ahora tengo a todos los usos es el único uso que me faltaba así que bueno ya tengo un tema todo no en verdad no tengo a todos chicos me olvide yo tengo a todo me falta el uso de film red así que me falta de sus ojos y creo que está a ver si lo podía esquivar o no 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 lo podía escribir y miren quién salió vela me bueno ahí ya arrancamos un poquito a tener personajes que no tenía vela mil personas que más esto todo one piece que me una bronca y que como disfruté ese puñetazo que le metió luffy fue fue una maravilla chicos yo creo que este cualquier derrota de cualquier enemigo se queda corto a la trompada que le dio luffy dejó en coma el vela mi este que para una bronca ese personaje guarda quitando de la bronca que le tengo a ver a mí vamos a seguir y bueno pool dorada esto se viene pulgó dorada bandera ahora y miren que salió al personaje que ya tengo ojo igual es otra cosa madre no me acordaba bueno otra vez para otra madre para bueno bastante colita chico porque ya lo tengo al máximo y bueno otra colita más cuatro personajes chicos cuatro personajes un bounty y tres scouts bastante cola chicos bastante 200 o sea estoy a full en todo me puedo comprar todo coca-cola así así que bueno vamos a ir a ver qué sale porque la verdad que no me estoy acordando tengo también estoy al tanto de repa este personaje si este personaje perfecto el primer punto y que no tengo al fin me será un personaje que no tengo bueno fue con los tickets y fue nada mis chicos de mis one que están a mí me gusta me gusta bastante y por fin me salió por fin me salió tal ya tengo el nivel 60 pero está bien no es una nami está bien y creo que creo que un poquito mejor que la nami runner me parece bueno ahí me salió youtube que yo también está bien ahí ya la tenía al nivel 70 está bien ahí subiendo un poquito de nivel aunque hoy en día no se usa muy a menudo pero yo creo que es un defender bastante sobre infravalorado chicos ya no me lo usa pero yo creo que está bastante bien ese personaje bueno ahí bandera ahora pero creo que es medio baiteo está no creo que no me salió nada no efectivamente no me salió nada no tenía mucha suerte chicos he visto que a muchos ustedes les salió antes pero bueno no no voy a perder esperanza es que directamente una bandera negra no había cofres no había nada este era horrible así que bueno está por lo menos trato de tener un poquito de esperanza porque a veces puede salir algo por lo menos pero bueno ya cuando ven una bandera negra no es cofre no es nada ya es como ya está o bueno una bandera negra y con algún cofre pero gris esos que no tienen colorcito como recién ahora me sacaba de salir y bueno este también medio puede ser esquipearle no obviamente con la bandera roja también pero bueno vamos a seguir yo sigo por la duda a ver si algo puede salir ahí algo se esconde ahí pero no se escondía nada bueno acá bandera dorada bull dorada está bien los cofres no fueron dorados pero ahora puede salir un personaje acá este y bueno ahí salió un personaje y buga de bikini me está enseñando todo el personaje de bikini chicos creo que sí bueno sólo son a mí así que bueno están ahí boa ahí subiendo la también creo que ya al nivel 90 me parece que era lo que lo puse en cámara rápida y no llega a ver pero sí creo que lo tengo nivel 90 boa así que está bastante bien ahí sirve para medallas aunque ya tengo el set preparado pero está bien no 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 está además tener un personaje tratado ahí de subir al máximo no porque siempre los personajes sirven chicos siempre los personajes sirven también pueden servir como soporte y bueno para acá tirando despacio porque creo que que comenzar un personaje bien me sale uno a este me salió no me acordaba encima me sale el malito por lo veía salir muy buenito pero estás no no me quiere salir el buenito y bueno mi jao también es un personaje que podrían sacar una versión perfectamente ex extreme no porque es el espacio más más fuerte del mundo no el espacio más fuerte el mundo se merece un extreme pero bueno ahí me salió me salió king no perdón king no éste hay jack se me confunde los nombres y bueno ya que ya lo ahora lo me quedé contento porque por lo menos no pude subir al 80 no perdón al 70 lo pude subir ahí creo que a jack creo que lo tenía al 60 así de me equivoqué yo pero bueno éste ya comenzó a tratar que hervas y bueno bueno ahí que me llevo un cartelito batería baja porque está grabando lo después de jugar varias partidas entonces está este que tenía baja el celular baja la batería y buena moneta y el 99 creo que le tenía así que moneta y creo que es que monet justito lo estaba subiendo para tenía bastante fragmentos de monet para subirla al 100 así que bueno vamos a ir tirando por lo menos me salió monet y bueno acá sí hay ahora sí me salió ya que ahora lo tengo al 80 bueno fue un mini spoiler chico fue un mini spoiler se me pasó ya acá del 80 y bueno por lo menos poder utilizar un poquito más en la ranking porque el 80 ya un poco de frutales y bueno somos el personaje no es un buen personaje y bueno este ha sido tirando hay una bandera dorada a ver si me sale bueno hoy para haber nada manet como me baiteó impresionante monet y bueno la tiró el 99 chicos la tiró el 99 y creo que unos poquitos fragmentos más o sea le podía perfectamente subir al nivel 100 ir para atrás y la tienda exchange y subir a nivel 100 pero bueno está no no se me vino por la mente y bueno ahí amoneta al nivel 100 ahí además para la colección tengo ya ayuda y amoneta y los dos al nivel 100 bueno acá me salió god us up ok con uso que es una buena unidad se sigue usando todavía hoy en día se usa menos no pero es una unidad bastante buena a mí me divierte bus up está tengo el título y todo es cuando ganando 100 partidas con él así que lo tengo ahí está a punto de subir también a nivel 100 un buen personaje y bueno sigo gastando acá que esto que no está podía hacerlo perfectamente creo que skip ojo vieron podría hacerle perfectamente skip pero me salió algo no se salió por lo menos esa oro y que está bastante bien me encanta oro y me encanta es un personaje muy recomendado para la gente que le gusta por ejemplo ir con full banderas es buenísimo es el de la persona captura más rápido y miren quién salió acá al fin un buen personaje de amante por favor también que no he tenido mucha suerte con estas pulpa pero bueno atrás me salió diamante y bueno que hay un poco contentito ahí porque bueno un personaje nuevo y bueno personajes que no tenía no y bauti más que nada porque si fuese un scout a pero me gusta más los bauti no porque por lo menos como ya lo conseguí farmeando con muchos personajes que conseguí así no por ejemplo hace poco recién conseguía canjuro canjuro lo acabo de conseguir también este con la tienda exchange porque me falta unos poquitos fragmentos lo conseguía el personaje y dije bueno vamos a tirar por estos fragmentos y me conseguía canjuro y también conseguía mis colt de wick también de esa forma así que la tienes y se pueden conseguir bastantes personajes para mí salió otro dupe aquí sí que yo también lo tengo al 100 casi todo lo de coach que a mí me pasa saliendo con entonces casi todo el scout los tengo al 100 chicos esto los nuevos que están no los tengo pero y alguna y otro que no tenga ahí pero estoy tratando los tengo siempre por ahí al 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 estaba viendo a ver si a los tickets pero no todavía no tenía para los tickets y bueno ahí sigo este esquipe habla y y bueno tengo muchos escobla ahora tengo que para trapar arriba pero bueno lo bueno tener los puntos al máximo es que si te sale por lo menos sale cola y te sirve bastante porque puedes conseguir monedas y demás cosas que pasó el imperbus que últimamente estoy subiendo el imperbus está a los personajes este el cuarto imperbus sería mejor dicho tal vez o el tercero no sé o sea si así sería el cuarto no el cuarto imperbus a los personajes de a los personajes dos estrellas no que son requieren pocos materiales y bueno es recomendable no sé tipo por esos personajes y bueno acá me salió big man ya está chico me salió big man terminé con el sufrimiento y al fin lo conseguí chicos en la asegurada en la asegurada puedo conseguirlo chicos no tuve suerte para nada y acá vamos a ver a mi hermosa big man que bueno ahí ya la abrí le mejoré el agregue todo no ahí me salió el tutorial de cómo cambiar las habilidades etc y bueno chicos antes de terminar el vídeo también les quiero comentar que tire estas últimas gemitas que me quedaron en el banner de king y ahí tuve suerte chicos pero no lo grabé y me salió king dos veces y también me salió queen chicos king y queen o sea en un van en una suma me salió king y queen o sea los dos juntitos no coincidencia no sé pero bueno por lo menos ahí con sea big man y bueno chicos espero que haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros